¡Hoy Pura Vida está de festejo! Celebramos junto a nuestra querida compañera de trabajo, Rosario Jordán, un año más de vida. ¡Feliz, feliz en tu día! ¡Amiguito que Dios te bendiga! Un año que sin duda ha sido de grandes bendiciones para Rosario, puesto que se encuentra en la dulce espera de su segundo hijo, Franco, que viene a ser la dupla perfecta para Sofía, su primogénita. Además que este año se unió en matrimonio con su amado Alejandro. La simpatía que mañana tras mañana refleja esta bella conductora nos contagia seguir frente al televisor y llenarnos de pura vida. Por eso desde aquí queremos decirte muchas felicidades, Rosario. ¡Feliz, feliz en tu día! ¡Amiguito que Dios te bendiga! ¡Que reina la paz en tu vida! ¡Y que...